El conjunto de capitalinos se lleva una importante segunda victoria en el play-off final de la Liga Superior. Los azules desde los primeros minutos impusieron su calidad al ganar el primer parcial 28-22. Antes de todo nosotros vinimos a jugar juego por juego, salimos del juego ayer, que era muy esencial para esta serie. El juego fue bien pegado y supimos mantener la imagen de ventaja que tuvimos a partir de la segunda mitad, que fue donde sacamos en realidad la ventaja del equipo. Los indómitos se acercaron o empataron en varias oportunidades el marcador, pero no lograron el despegue necesario y perdieron el segundo y tercer cuarto 58-53 y 77-72. La ganada está buena, hemos estado ahí a tres puntos, a cinco, pero la ganada está buena, no se nos va el balón, nos estamos desesperando, tenemos mucha ansia por primera vez que estamos en una final y la garra no nos faltan, pero no hemos tenido, esa ganada no ha llegado. En los minutos finales la supremacía de capitalinos se hizo evidente. En 2015 fue el último campeonato que logramos en La Habana, cuando aquellos estaban jugables, es decir, hace siete ya para ocho años sin un título de La Habana. Ustedes vinieron a Santiago de Cuba a jugar juego a juego, como nos habían comentado, lograron esta segunda victoria tan importante, todo les salió bien en el terreno hoy. Sí, felizmente el terreno nos premió, gracias a Dios, con un buen marcador ofensivo, prácticamente fuimos muy disciplinados, subimos a jugar al ritmo que nos tocaba jugar, manejamos los tiempos, sacamos provecho de las dificultades del rival, que es un rival bien difícil y gracias a Dios sí obtuvimos la victoria. Con dos sonrisas para capitalinos se traslada hacia La Habana la final del baloncesto cubano. Suley Dufurnoy Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.